Viernes 9 de septiembre, después de 7 años, regresa al clásico Tamaulipeco. Dos equipos, dos ciudades, un estado, el orgullo en juego. La jaiba y el corre en su peor momento, pero el orgullo por delante. La taquilla del Marte Regómez poco a poco avanzaba. No se esperaba lleno, pero por lo menos intentaba. Dos por uno en boletos durante la semana, hacían ver que el equipo estaba necesitado de la gente. Del otro lado, unos jaibos que llegaron a Victoria con las ganas de apoyar a su equipo. La directiva y el personal de seguridad no los dejaban pasar. Únicamente podían estar en la zona asignada de Preferente Norte, aún cuando pagaron boleto de plateas. Faltaban 10 minutos para el inicio, el estadio vacío, los equipos calentando, la casa naranja con los huecos de costumbre, corre caminos en el campo. La ceremonia de la liga empezaba, minutos para el inicio del partido. Siete largos años de espera. Los del sur fueron y regresaron. Los del centro navegaron con pena y también con gloria. Después de todo, por fin se encontraron. Un clásico golpeado, un clásico con protagonistas en el fondo de la tabla. Corre caminos, tres derrotas consecutivas. La jaiba brava, únicamente un triunfo. Pero en el campo, se olvidaba. Era ganarle al rival. Era demostrar quién sacaba el orgullo. El árbitro inició el partido. Una primera parte de estudio, corre caminos y Tampico en medio campo, disputaban el balón. Pero el gol no llegaba. Transcurría el partido. La legión plebe alentando. La afición a la expectativa. Y goles anulados. El primer tiempo dejaba al Marte deseoso de gol. El hambre y sed se hacía notar. El divo de Ciudad Victoria, Cruz Valadez. El que pasó con larga fila para comprar sus emblemáticos tacos. Del otro lado, la cerveza no podía faltar. Inicia el segundo tiempo. Corre caminos en el vestuario, salta a la cancha. Un Tampico Madero que intenta defender con garra. Una jugada fuerte cerca del área. Y el árbitro marca penal. Johnny Leverón. El hondureño abría el marcador y el Marte explotaba. La afición visitante hacía lo suyo. Pero la local, la local lo tocaba. El partido llegaba a su fin. Tampico Madero buscando el empate. Corre caminos defendiendo. Nico Saucedo en un robo de balón se halla el 2 por 0. Que hace que corre caminos se lleve el clásico. Un corre caminos que en la semana su ambiente era turbio. Las discusiones y las mentadas era de lo que se hablaba esa semana. Y ese viernes. Ese viernes de clásico. Corre caminos ganó. Y Pepe Treviño respiro. Deportes, Canal 8. Jonathan Hernández. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.